El lanzamiento, un logro de protección civil Táchira, enmarcado y mancomunado con la Universidad de la UNEFA. Este botón se genera gracias al jefe de sistemas de nuestro instituto, con estos estudiantes de la UNEFA, en el cual facilitan una app para el Táchira, para la población del Táchira. Esta app consiste en un botón de alerta de protección civil Táchira, en el cual todos los usuarios a partir de este momento lo pueden descargar en sus teléfonos Android, esta llamada a ingresar a nuestro instituto, a nuestro centro de control, en la cual está las 24 horas del día disponible para atender a todo el pueblo del Táchira. Sin duda va a salvar vidas, sin duda va a llegar y va a pasar esas fronteras del Táchira. Téngalo por seguro que no se va a quedar aquí solo en nuestro estado. Muchos estados, téngalo por seguro que van a tener la copia de este lanzamiento, de esta app. Se va a generar esta gran multiplicación que hoy en día estamos nosotros haciendo en el estado Táchira.